Decisiones cada día Bueno, mayormente, siempre, mejor dicho, siempre, siempre, siempre La costumbre de nosotros es poner el arbolito de Navidad Después del día de Acción de Gracia Ese es nuestro día para poner el arbolito de Navidad Pero, pero, todo el mundo ha puesto su arbolito de Navidad Así que el día de hoy vamos a ver si ponemos el arbolito de Navidad también Anyway, estamos indecisos, ¿dónde vamos a poner el arbolito de Navidad? Mira esto, están subiendo las cosas Yo tenía el año pasado, si vieron los videos, las plumas anteriores del año pasado El arbolito lo tenía aquí Y pensaba quererlo aquí, este año Pero, no sé Creo que se va otra vez para aquí Porque tenemos ese espejo y no tenemos nada donde ponerlo Y mi esposo lo quería poner aquí Pero entonces hay que sacar todo esto y buscar donde poner eso Tal vez es buena idea Ay, esta almohadita tan fluffy, tan rica Todo lo compré para decorar el arbolito Y a los nenes están muy emocionados que los quieren poner hoy Mi esposo no quiere poner el arbolito Pero vamos a ponerlo So, nos decidimos por esta esquina de aquí Así cuando la gente entra por la puerta Van a ver mi árbol Sí, ¿qué qué? No, vamos a entrar por la ventana Aquí es nuestro mini árbol Pero aquí es nuestro mini árbol ¿Hm? Mini árbol Oh, qué bien, me compieron eso Ya lo tenemos puesto Oh, wow ¿Hm? ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mum! Un baño Llevante Ustedes Le recordó Have yourself a merry little Johnny, not his, a little bit of Johnny is my life, a little bit of him. And I'll see you next time. I'll see you next time.